Música Me cao en tu casa Música 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 Yo ya no puedo En la carrera En la carrera Música 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 ¿Por qué es tu madre? ¿Por qué es tu madre? He llegado casi al final otra vez ¿Por qué? Seguro que no se lo vaya creyendo Seguro que no se lo vaya creyendo Seguro que no se lo vaya creyendo